¡Presidente Lianosa 39! Usted es un jugador malo. Primero que nada, quiero agradecerles a todos los que de una forma u otra nos han acompañado. Sabemos que hay gente que vino de lejos para homenajear. Dice el nombre que es Ángel, no sé yo si es cierto que es un angelito, solo le queda el nombre. Homenaje y me puedo dar. Ah, bueno, al Pocho Brunel por todo lo que nos ha dado, lo que nos gusta el fútbol, no importa la camiseta, por todo lo que nos ha dado. Y bueno, los tácticos hoy quiero hacerle una entrega de algo, no solo por el material, sino por lo que sabemos que va a ser aplicar a él, que nos hayamos acordado. Y como digo siempre, de que hay que hacerles el homenaje ahora, no aquello de colocarles una plaqueta cuando se van o ir a llorarlos. Lo que quiero, como a él, creo que hemos ido recordando a cada uno de los que de a poco vamos viendo. Digo, y lo mejor es que él reciba, como digo yo siempre, las flores no las va a ver si se las llevamos después. El homenaje es ahora. Hay que gastar. Así es, hay que gastar. Así que bueno, Pocho, gracias por todo lo que nos viste. Sé que muchas veces, no solo la cancha, porque tengo un vito del otro lado de la línea de cal, enseñando a mucha gente. Gracias por eso. Soy de Trabajo, de mi banco es él, entonces quería escribirle algo medio rápido, que capaz que no lo entienda, pero bueno. Si querés leérselo. No, yo soy para leer, capaz que me lo tenés. Leérselo tú, tú sabes, porque te da la emoción de lo que tú te lo hiciste. Mejor que eso es posible. A vos, Costa, que se escuche bien. Bien, bien, bien. Escuches el poema, eh. Ángeles te dicen, no eres tu apellido. Sos de mi pueblo querido, te llevo en el corazón, por tu humbría, tu tesón, glorioso del tricolor, pero también uruguayo. Sos un ídolo, yo no te fallo. Pocho, es tu día. Abrazamos con alegría, salud y campeón. Este es lo más difícil que hay. No, vamos arriba, vamos arriba. Bueno, muchachos, mirá, tenemos una cosita que me ha rido mucho. Eduardo, Marque, no. No, voy a Nacho. Lo cortaste el poema. Voy a Nacho. Lo cortaste el poema. Lo cortaste el poema. Lo cortaste el poema. No, lo cortaste el poema. ¡Presidente! Me empezó a hablar, yo. No, 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 no. Y yo qué sé. Yo soy el presidente. Yo soy el presidente. Yo soy el presidente, pero a mi señor. Que no, que no hay una palabra. Ahí está dura, ahí está dura. ¡Bravo! 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 Hasta que no ha aburrido, te lo voy. Le voy a Nacho, Daniel. ¡Ay, no! Entonces, pero ya de la mochón, él va a estar haciendo juntos. ¿Se va a hablar? Américo sí, pero vos no. Américo no va a hablar porque no puede. No va a poder. Y mi amigo me dijo que hablamos de él. Pero... Jorge, el primer agradecimiento para quienes. el presidente el presidente del grupo el organizador de esto ¿me permitís? aguante el bomba que vamos a ser campeones con dos años aplauso, aplauso, aplauso aplauso la salida se andaba até te cavaste la fosa yo te quedé dejalo para la otra adiós que me da el regalo de cuidado yo no quiero ver lo que es bueno muchachos les explicamos primero antes hace así lo demás Edison Marquez la gentileza de él cada vez que hacemos un homenaje nos regala nos hace una maqueta del homenaje que vamos a entregar a todos los muchachos un agradecimiento para él enorme Américo ya lo conocen digo no hay palabras por eso estoy al lado de él hoy ver amigo mío de época anterior es impresionante ver compañeros de todos los días es impresionante Pocho me rompe la bola toda la semana me llama me rompe la bola es un directivo de no estar en fútbol es lo único que hago tiene más de 70 años quisimos hacer un homenaje recordarlo recordarlo como amigo las cosas las cosas se hacen en vida está bien igual me vas a romper la bola con los meses no te preocupes yo no te siento a quien a nuestros amigos yo lo quiero mucho por suerte están mis nietas y mis hijas que saben que son mejores que tus hijas y tus nietas sepan que yo te quiero un montón que cada vez que hablamos por teléfono estamos sintonizados mil por mil que si él precisa algo yo preciso algo siempre estamos juntos y esas son las cosas que en la vida son las que se valoran más allá de la plata de la fama esas son las cosas que tienen la realidad hoy por hoy le vamos a hacer un homenaje y creo que viene bien que Américo se lo entregue un veterano que amamos más que nunca y bueno está es lo que hacemos los tángicos ayudamos recibimos de todos lados damos a que precisa y tratamos de ser un poco mejor que en 100 años de fútbol nunca nadie ayudó a nadie hoy por hoy estamos en un camino bueno y espero que podamos seguir ochito la verdad muchas gracias un aplauso presidente un aplauso presidente un aplauso presidente un aplauso presidente eso no se puede dar la orden que se calle si salto el reposo de ella no se puede dar en el mundo yo no hablo de campeonato mundial hablo de lo que pasa en el mundo algo como pasa acá en el mundo no puede haber acá están jugadores nacional de Peñarol de la selección campeones en otros países sentados a comer un canillito también canillito también empecé en canillito pero no importa lo que se hace se procura hacer para aquella gente que necesita que fueron tanto campeones como los que están ahí sentados si el pocho es un amigo colaborador y aunque parezca mentira nosotros no lo decimos que hay gente que duerme en la calle que hay gente que no come que hay gente que pescilla nosotros no lo llevo sin dinero ¿eh? y como yo tuve la vida al lado de ellos de todos los que están acá la vida al lado de ellos y a ellos les debo todo lo que yo que no soy nada que no puedo vivir bien esto es para todos mañana será para otros siempre en la vida los homenajes se hacen vivir en la vida siendo vivos una flor representa mucho ¿eh? no importa que sea de Nacional de Peñarol de Ascensión o haya trabajado no importa lo que interesa para nosotros es el ser humano para todos los quiero mucho y quiero los muchachos ¡Gracias! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!